Bienvenidos a dos personas y una foca. Bien, sí. Vale, chicos, primera preguntita del día, ¿vale? ¿Vosotros encontráis las tapas de los tuppers a la primera? Es imposible, es imposible. Yo digo, pero eso no me pasa a mí, es imposible. Totalmente. Para, 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 para. ¿Qué ha sido eso? Es mi foca. Esa ha sido tu foca. Esa ha sido un caganet, tío. Pero no, Ana B, ponedme un pítero ahora, pero es un grito de un... Eso es una foca. Y este era nuestro anunciante. Discapacitaros unido. Discapacifocas, encárgala tuya. Quitad un momento el podcast. Vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo. Esa es la mejor foca que puedes hacer. Esa es una muy buena foca. ¿Puedes repetirla? Sí, ahora mismo así. Es que tenéis que ver documentales. ¿Alguien del público cree que puede hacer mejor foca? Sin miedo, nada. A ver, yo aquí creo... Benny, ¿tú sabes hacer mejor foca? Haz la... Haz de Juan Dávila a foca. ¿Quieres venir aquí a hacer una foca? Yo no he venido a trabajar. Benny, Benny, intenta... Ven un momentín, porfa. ¡A currar! ¡A currar! Eso es lo malo de los podcast. Un aplauso para Benny Rives, que está aquí con nosotros. Tú no entras en un podcast, tú entras en todos a la vez. Nuestro Juan Dávila a foca. ¡Ah! Yo creo... A ver, por favor, aplausos para que lo haga Giorgia. ¡Joder! Aplausos para que lo haga Benny. ¡Me voy, a ver! No, no, déjale ahí un hueco y vete diciéndole cuándo tiene que entrar. Sago debajo de la mesa, como un muñeco. Sí, por favor, eso estaría de puta madre. Pero se va a hacer todas las focas. Le damos... Yo por mí sí, ¿eh? Sí, sí, que se haga todas las focas. Tú vete diciéndole más o menos. Cuéntale lo del final, por cierto. Vale, vale. Vale, vale. Un momentín. Y ya está, contamos. Tú, Miguel, ¿sabes cómo se dice perro en inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice perro en inglés? ¿Dog? ¿Y veterinario? ¿Dog? ¿Tor? Buenísimo. Bueno, vale. Esto a lo mejor se va a cortar. Puede ser que se corte. Patrocinado, patrocinado. Lo tenemos. Muy bien. Era para ayudar, para mantener. Pero a ver, lo que pasa es que es actor de métodos. Se ha tirado como si fuera una foca. Claro, claro. Y ya está en posición foca, es increíble. ¿Tenéis un pescadito? Oye, ahora... Venga, vamos ya, vamos. Tirádmelo, tirádmelo, va. Claro, pero yo te voy diciendo, tío. Bienvenidos a dos personas y una foca. Dos personas y una foca. Vale, chicos, primera pregunta del día. ¿Vosotros encontráis las tapas del tupper a la primera? Ay, es imposible. Digo, eso no me pasa a mí, porque no las encuentro nunca. No me encuentro, eso no me pasa a mí, es imposible. Ay, foca, no me eres. Totalmente foca, totalmente. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te habéis aparcado en el coche y os habéis olvidado dónde lo habéis aparcado? Todo el rato, digo, solo me pasa a mí, yo aparco el coche. Y digo, ¿dónde está el coche? No le entiendo. ¿De dónde sacarás estas ideas, foca? Vale, siguiente pregunta, por favor. Tim, comida china o Tim, comida mexicana. Empezamos contigo, foca. Foca, te dijimos que esa palabra no se podía utilizar. No. Te lo repetimos varias veces, foca. De hecho, te dijimos que eso es un insulto a todo un colectivo. Sí. Y que si lo ibas a volver a utilizar, te íbamos a dar con el pincho, foca. Y el pincho no le gusta a foca, ¿verdad? El pincho no le gusta a foca. No le gusta el pincho a foca. No le gusta el pincho, ¿verdad? Un momento, un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Parece que quiere hablar con un humano. Parece que quiere... Kaiku Cacelate. Perfecto, Kaiku Cacelate. Era nuestro anunciante. Efectivamente. Un aplauso para nuestra foca, Vinny Rívez. ¡Ah, ah, ah, ah! Simples comentarios de humanos y respuestas de un animal que descolocan. Bienvenidos a Dos Personas y una foca. ¡Foca! Dos Personas y una foca. ¡Foca! 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 ¡Foca!